No sé qué ha pasado por ahí. Bueno, vamos a retomar. Estamos retomando el video para continuar con la clase, chicas y chicos. Espero que no haya un inconveniente con el tema de la señal. ¿Ya? Listo. Continuamos entonces. Continuamos bailando. Bien, creo que había un problema con el tema de la señal. He tenido que cortar el video porque ya había comenzado la clase, pero no sé qué pasó. He tenido que hacer una finalizar y retomar ahorita otra vez la transmisión para engancharme con ustedes porque me da la impresión de que no nos habíamos conectado. Entonces, yo he tomado ya el tiempo del inicio de clase y ahorita estoy continuando el video de lo que ya había comenzado. Voy a continuar con ustedes, chicas y chicos. No sé, ha habido algún problema de la señal, creo yo, por eso no nos hemos conectado y en este momento estamos ya reconectando la clase. Sí, continuamos. Bien, continuamos bailando. Listo. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Qué bueno que ya se conectaron ahora sí porque algo venía a ir yo. Listo. Vamos, vamos. Suelta, suelta. Otra vez. Listo. Ahora. Una más. Eso. Eso. Cruza tu olegante. Ahora. Así atrás. Arriba el brazo. Eso, bien. Vamos. Vamos. Alí. Vamos. Vamos. Sube. Lucha. Una más. Es muy bien. Vamos. Paso. Cambio de pie. Bien. Eso. Una más. Queda. Otra vez. Pulsalo. Eso es. Ahí. Muy bien. Mueve el hombro. Mueve el hombro. Esto. Cambio. Eso. Jala. Jala. Vamos. Uno y uno. Uno y uno. Muy bien. Suelta, suelta. Así me trajo. Abajo. Eso. Eso. Suelta. Muy bien. Arriba. Eso es. Muy bien. Ahora. Eso. Cambio. Muy bien. Ahora. Venga acá. Uno. Eso. Muy bien. Sigue. Sigue. Eso. Vuelve los hombros. Aquí, aquí, aquí. Cambio. Regresa, regresa. Ahí. Eso. Cambia. Bueno. Bien, 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 chicas, chicos. Listo. Continuamos con la clase. Ya había comenzado la clase, pero creo que había un programa de transmisión. Así que estamos haciendo la continuación. Listo. Marcando los hombros. Va. Dos. Dos de lado. Dos de lado. Sigue. Paso. 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 Cuatro. Al otro lado. Cuatro. Eso. Y la vuelta. Eso. Sigue. 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 Diagonal. Diagonal. Y sube. Dos. Dos. Otra vez. Eso. Sube. Dos. Ahí. Muy bien. Dos. Dos. Ahí. Arriba y atrás. Sube. Sube. Diagonal. Sube. Sube. Otra vez. Muy bien. Arriba. Centro. Una vez más. Ahí. Arriba, arriba. Con tanta dicha. Eso. Ahora. Sigue. Eso. Avanza. Avanza. Y te vas atrás. Eso. Mira. Centro. Muy bien. Salimos. Una más. Paso. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Gira. Gira. Al otro lado. Cibolito. Bien. Cibolito. Eso. Sigue. Otra vez. Muy bien. Arriba. Sube. Nación. Centro. Bien. Otra vez. Aquí. Al centro. Eso. Sigue. Sigue. Eso. Bien. Adelante. Muy bien. Eso. Sigue. Adelante. Adelante. Y te vas a ir a dar. Al centro. No quiero ser más. No quiero ser más. No quiero ser más. No quiero ser más. Ahora. Sigue. Dos. Tres. Cuatro. Un pie. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y giras. Eso. Muy bien. Continuamos bailando. Clase de viernes. Fin de semana. Vamos con una talla. A ver. Hombros. Tres. Intuye. Vamos. Sigue. Eso. Ahora. De la vuelta. Arriba. Arriba. Eso. Cambio. Igualito. Cambia. Seguro. Eso. Eso. Paso. Cambio. Avanzar. Nuevo. Eso. Otra vez. Avanzar. Igual. Saci de tragar. Vamos. Revire. Eso. Eso. Muy bien. Abanzar. Muy bien. Otra vez. Es muy bien. Paso. Tres. Paso. Una vez. Eso. Gracias. Eso. Una vez más. Eso. Sala. Eso es. Sigue, sigue, sigue. Vamos. Cintura. Eso. 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 Vamos. Eso. Jala. Eso es. Sigue. Otra vez. Una vez más. Vamos. Girando, girando, girando. Al otro lado, igualito. Eso. Más impacto. Ahí. Cambiamos. Avanza. Hacia atrás. Otra vez. Bien. Sobre sitio. Ahí. Eso. Eso. Vamos, vamos. Sobre sitio. Muy bien. Y chica. Salimos derecha. Otra vez. Una baja. Tres. Enocencia. Se fue conmigo. Cruza. Otra vez. Tres. 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 Y una baja. Tres. Y una baja. Cambio. Eso. Vamos. Muy chica. Sigue. Una más. Avanza. Vierta. Aquí. Otra vez. Avance. Muy bien. Hacia atrás. Y el pie derecho. Cambio. Eso. Dentro. Eso. Sigue, sigue, sigue. Una más. Muy bien. Giramos, giramos, giramos. Eso. Al otro lado. No se puede. Eso. Eso. Bien. Nuestra música peruana siempre presente en clase. Seguimos. Vamos con este merenguito. ¿Listo? A ver. Pon los hombros. Listo. Va. Así. Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí, sí. Muy bien. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. 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 sí. Tomando aire, separas. Arriba. Y bota. Otra vez, tomando aire. Y bota. Una vez más. Bien. Eso es. Separa tus pies un poco más y balanceas de lado a lado. Eso. Suavecito. No golpes mucho la rodilla cuando hagas la flexión porque si tienes algún dolor, pues te va a doler obviamente más. Suavecito. Hasta donde tú puedas, flexiona. Quédate al centro y tomas aire una vez más. Y bota. Otra vez, aire. Y bota. Flexión. Entra el brazo derecho, el hombro. Manténlo estirado el brazo. Cambiamos y hacemos lo mismo. Al centro. Y tejidas abajo y subes. Tomando aire una vez más. Bota. Otra vez. Y bota. Eso. Bien. Bien. Vamos con el talón. Ya sabemos que la pierna de atrás va ligeramente flexionada y la delante va estirada. De tal manera que la pantorrilla, la parte posterior de la pierna, se estira y también. Cuatro. Tres. Dos. Cambiamos. Hacemos lo mismo en el otro lado, con otro pie. Bien. Bien. Eso. Centro. Tomando aire. Una vez más. Aire. Eso es. Perfecto. Gracias, chicas. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Qué pena que la primera parte de la clase no la pudimos compartir casi las tres canciones primeras que puse. Creo que hubo un tema de transmisión, como les dije hace un momento. Pero creo que más fue de parte mía. Yo presioné un botón que tenía que ver con un video, pero no era la transmisión propiamente. Hasta que me di cuenta y automáticamente tuve que cortar. Y en este caso sí ya me conecté con ustedes, chicas. Mil disculpas por eso. Pero en todo caso, mañana. Mañana tenemos para seguir bailando, para seguir pasándola bien y compartiendo buena energía. Cuídese mucho. Que tengan muy buenas noches. Y nos vemos entonces mañana a las 11 de la mañana para seguir bailando. Chao. Que tengan muy buenas noches y mañana comenzamos un súper buen día.